Mitos al descubierto, una serie de investigación del Instituto CEU de Estudios Históricos dirigida por los profesores Alfonso Bullón de Mendoza y Luis Tobores realizada con motivo del 75 aniversario del comienzo de la Guerra Civil Española. El 19 de mayo de 1939 se celebró en Madrid un gran desfile militar presidido por el generalísimo Francisco Franco para celebrar la victoria de los nacionales en la Guerra Civil que acababa de concluir. Durante el mismo, el bilaureado general Varela prendió en el pecho del caudillo la Cruz Laureada de San Fernando, máxima condecoración al valor del ejército español. Con ella, sus compañeros de armas reconocían a Franco como artífice de la victoria. Mucho tiempo había pasado desde que, en un pequeño aeropuerto militar cercano a Salamanca, los generales sublevados habían decidido que Franco fuese el máximo responsable militar de la guerra, su generalísimo. Franco, jefe del gobierno del Estado. Pero, ¿cómo y por qué fue elegido Franco, generalísimo del bando rebelde? ¿Por qué fue elegido él y no cualquiera de los otros generales sublevados? ¿Cómo logró pasar de ser el jefe militar a ser el único e indiscutible caudillo de la España nacional durante casi 40 años? Hoy día, muchos españoles hablan de Franco, pero casi ninguno sabe cómo logró acceder al poder y gobernar entre 1936 y 1975. La muerte inesperada de Sanjurjo en accidente de aviación, cuando regresaba de Portugal el 20 de julio de 1936, dejó sin jefe a los sublevados, lo que provocó la creación de un embrión de gobierno, la Junta Nacional de Defensa, presidida por el anciano general Cabanellas, para hacerse cargo de la dirección de la guerra. A finales del verano de 1936, los sublevados sabían que con un mando colegiado se perdía la guerra, mientras que con un mando único lograrían la victoria. Necesitaban un general en jefe que dirigiese y ganase la guerra. Muerto Sanjurjo, los nombres que se barajaban para dirigir el bando nacional, eran los de los generales de división Cabanellas, Queipo de Llano y Franco, y el del general de brigada Emilio Mola, el director y planificador del fracasado golpe. Pero Cabanellas era un anciano y además masón. Queipo estaba muy desprestigiado, mientras que Mola era solo general de brigada. En Franco confluían todos los factores para convertirse en el jefe de los sublevados. Liderazgo, edad, prestigio entre sus compañeros de armas y capacidad militar. Además era el jefe incuestionable del ejército de África, la única unidad militar con capacidad para lograr la victoria. A todo esto se suma que había logrado un compromiso con las autoridades nativas marroquíes, que garantizaba la paz en el protectorado y miles de reclutas para la causa nacionalista. Franco logra el apoyo de la Alemania de Hilder. La Alemania nazi era a mediados de 1936 un referente económico, militar y político para toda la Europa nacionalista. Hitler había logrado sacar a Alemania en menos de tres años de la más terrible depresión económica de la historia, el crack del 29, y convertirla en una gran potencia por delante de Francia y Rusia. El tercer Reich parecía llamado a convertirse en la primera potencia mundial, demostrando la superioridad del nacionalsocialismo sobre las caducas democracias y el comunismo estalinista. El régimen hilderiano tenía, al comienzo de la guerra civil española, una información muy exacta sobre las capacidades militares de casi todos los ejércitos europeos de la época. Su estado mayor había evaluado al ejército español y tenía datos precisos sobre sus generales y jefes más destacados. Nada más producirse el golpe militar del 18 de julio de 1936, el jefe del partido nazi en Tetuán, Langenheim, envió un telegrama a Göring explicándole que el mando de la zona rebelde era, en la práctica, un directorio encabezado por Mola, Keipo de Llano y Franco, siendo este último el más importante. Adolf Hitler se encontraba el 25 de julio de 1936 en el pueblo de Beirut, asistiendo a un concierto de Wagner. Durante la representación de la Valkiria, el jefe de ayudantes de Hitler se vio obligado a interrumpir al Führer. Rudolf Hess tenía urgencia de hablar con él. Habían llegado noticias importantes de España. Varios miembros del partido nazi del Marruecos español se habían presentado en Berlín portando una carta de Franco para el Führer y necesitaban verle con urgencia. Esa misma noche, sobre las 10, Hitler recibió a los nazis alemanes de Marruecos enviados por Franco, que fueron conducidos por el general S.A. Wilhelm Brückner hasta un pequeño albergue de la localidad para garantizar la privacidad de la reunión. Langenheim, como jefe local del partido nazi en Marruecos, entregó una carta de Franco al Führer escrita en español. El otro delegado de Franco, Bernhard, tomó la palabra para traducir al Führer la carta del general. A la carta le acompañaba un pequeño croquis de la situación de España el 23 de julio. A Hitler no le pareció nada buena la situación de los sublevados, por lo que se mostró inicialmente poco partidario de darle su apoyo. Al fin y al cabo, el golpe de estado de los militares había sido un claro fracaso. Pero Bernhard salió en defensa de Franco y de los militares sublevados. Explicó al Führer cómo podrían pagar los sublevados las armas y ayuda que recibiesen e informó de la actitud de la Italia fascista a favor de Mola. Hitler se olvidó de sus compromisos sociales, una gran cena de gala con la Florinata del Tercer Reich, en la cercana Villa Banfried, para tomar la decisión de dar su apoyo a un general español al que no conocía. Allí mismo decidió que la ayuda de la Alemania nazi a los nacionales se canalizaría a través de una sola persona, Franco. Sin saberlo, acababa de dar al futuro caudillo una de las bazas más importantes que le servirían poco después para establecer su indiscutible liderazgo entre los generales y grupos políticos de la España nacional. Muy pronto la Italia de Mussolini iba a hacer llegar su ayuda al bando nacional a través del Mediterráneo, primero en Marruecos y luego en los puertos y aeropuertos de Andalucía. Todo parecía confluir para que Franco se convirtiese en el jefe único del bando rebelde. Franco era el mejor y casi único candidato posible. Franco es elegido generalísimo del bando nacional. Los militares rebeldes estaban convencidos de la necesidad de tener un mando único. La idea de proponer la candidatura de Franco como generalísimo de las tropas nacionales partió del general monárquico Alfredo Quindelán. Quindelán estaba convencido de que Franco compartía su sueño de volver a ver a Alfonso XIII en el trono de España, por lo que comenzó a proponer a Franco desde finales de agosto de 1936 como generalísimo del bando nacional. Quindelán pensaba que con Franco la victoria estaba garantizada y con ella el regreso de los Borbones al trono de España. Pero, ¿querría Franco ser ese generalísimo? Varias causas determinaban a mi juicio esta actitud de Franco. Ante todo, la modestia ingénita que regula sus actos y después el temor de que la cosa no estuviese aún madura. Un apresuramiento imprudente hiciese fracasar el propósito y provocase incluso suspicacias agriando las cordiales relaciones que existían entre los mandos de los ejércitos. Quindelán logró convencer a Franco para que convocase una reunión en Salamanca, en el aeropuerto de San Fernando para el 21 de septiembre de 1936. Asistieron los generales Cabanellas, Queipo de Llano, Orgaz, Gil Yuste, Mola, Saliquet, Dávila, Quindelán y el propio Franco, junto a los coroneles Montaner y Moreno Calderón. A las once y media de la mañana los generales rebeldes se reunieron en esta caseta. La reunión duró tres horas y media sin que en ningún momento, a pesar de la insistencia de Quindelán y del general Orgaz, se tratase el tema del mando único. Después de comer, a las cuatro de la tarde, nada más llegar, el general Quindelán volvió a plantear el tema de quién iba a ser el jefe del bando rebelde. Pero nadie parecía decidido a tratar el tema. Pero en este momento el general Mola tomó la palabra y dijo Pues yo creo tan interesante el mando único que si antes de ocho días no se ha nombrado generalísimo, yo no sigo. Yo digo, ahí queda eso y me voy. Mola había planteado la cuestión y ya resultaba inevitable tratarla. Todos los asistentes, menos cabanellas, se mostraron a favor del mando único aprobando la propuesta. Ahora solo faltaba decidir a quién se le entregaría esta responsabilidad. Se pasó a votarse enseguida el nombre de la persona que había de ser nombrado generalísimo. Y como al comenzar de moderno antiguo, los dos coroneles se recusaron como votantes por su grado, yo, para evitar situaciones violentas y romper el hielo, pedí votar el primero. Y lo hice a favor de Franco. Adhiriéndose inmediatamente a mi voto Mola, Orgad y sucesivamente los demás asistentes, salvo Cabanellas, quien dijo que adversario del sistema no le correspondía votar persona para cargo que reputaba innecesario. El 21 de septiembre de 1936, Franco fue elegido generalísimo de los sublevados. El primer paso estaba dado. Ahora solo faltaba saber qué atribuciones tendría el nuevo cargo de jefe de los sublevados. Francisco Franco fue elegido jefe del Bando Nacional por varias razones. Primero fue el general que tenía realmente mayor prestigio entre los generales, no en cuanto a la simpatía personal, no en cuanto al afecto, sino por sus logros militares, por su postura nacional y cívica y por la necesidad de tener un líder fuerte, un generalísimo para dirigir todo el conjunto del ejército y también por sus esfuerzos durante las primeras semanas de la guerra civil en atraer el apoyo sobre todo de los alemanes, pero también en parte de los italianos. Una semana después, el domingo 27 de septiembre, Nicolás Franco llegó a Cáceres desde Lisboa para hablar con su hermano. Resultaba necesario convocar una nueva reunión para que se decidiesen las atribuciones del nuevo jefe militar de los nacionales y se confirmase a Franco. Quindelán pidió a Nicolás Franco que interviniese para que su hermano convocase nuevamente a los generales rebeldes. Para presionar a su hermano Paco, Nicolás Franco habló con Yahweh que se encontraba también en Cáceres. Quería que el jefe de la legión, el artífice del alzamiento militar en Marruecos, hablase con Franco y le convenciese a tomar el poder. El propio Yahweh relató su entrevista con Francisco Franco al político monárquico Vegas Latapie cuando éste estaba alistado en el tercio de extranjeros. Según me dijo, Yahweh Nicolás fue a verle a su cuarto donde reposaba y comenzó a tutearle de buenas a primeras empleando el mismo diminutivo amistoso que empleaba el general Franco con él. Oye, Juanito, tú tienes gran influencia con mi hermano. Acabo de llegar de Lisboa donde he hablado con los embajadores de Italia y Alemania y con el gobierno portugués. Todos opinan que no puede continuar lo de un ejército del norte al mando de Mola y otro al sur al de mi hermano. Es absolutamente necesario un mando único y creen que es Paco el que debe ejercerlo. Pero él no quiere convéncele tú. Así requerido el teniente coronel Yahweh muy amigo y entusiasta entonces de Franco se levantó de la cama para hablar inmediatamente con él. Irrumpió en su despacho y le soltó de pe a pa fueron sus palabras cuanto le había dicho Nicolás pero agregó un argumento que resultaría decisivo. Fíjate bien, mi general es necesario que haya un mando único en eso parece estar todo el mundo de acuerdo si tú te empeñas en no querer aceptarlo entonces no tendremos más remedio que nombrar a otro. sin darle tiempo a que respondiera volvió a su cuarto y se metió en la cama. A los pocos minutos Nicolás le abrazaba con lágrimas en los ojos. ¿Qué es lo que le has dicho? Pues le he dicho sencillamente que todos pensamos en él pero que si no quiere tendremos que nombrar a otro. Ese mismo día 27 de septiembre era liberado el Alcázar de Toledo tras un asedio de 70 días. La repercusión nacional e internacional de la liberación fue enorme. La salvación de la guarnición del Alcázar proyectó en todo el mundo la imagen heroica que acompañaría a los nacionales hasta la Segunda Guerra Mundial y de la que la imagen y el prestigio de Franco salieron indudablemente beneficiados. Unas horas después a la caída de la noche Franco habló en Cáceres ante una población emocionada por la liberación de Toledo. Luego hablaron Yahweh y Millán Astray. Mañana tendremos en él a nuestro generalísimo al jefe del Estado que ya era tiempo que España tuviese un jefe de Estado con talento. Nuestro pueblo nuestro ejército guiado por Franco está en el camino de la victoria. La España Nacional acababa de saber que Franco sería el futuro líder militar del bando nacional durante la guerra. La segunda reunión de los jefes rebeldes se produjo en el aeropuerto salmantino de San Fernando el 28 de septiembre de 1936. Asistieron los generales Cabanellas, Mola, Queipo de Llano, Orgaz, Quindelán, Franco, a los que se unió el teniente coronel Yahweh. A las 12.45 se trató el tema fundamental de la reunión, el nombramiento de Franco como generalísimo del bando rebelde. Los partidarios de Franco querían proponer que el cargo de generalísimo militar llevase anexa la jefatura del Estado con objeto de reunir en una sola mano los poderes militares y políticos de la España nacional. Quindelán leyó una propuesta de decreto que llevaba preparada. La jerarquía de generalísimo llevará anexa a la función de jefe del Estado mientras que dure la guerra, dependiendo del mismo con tal todas las actividades nacionales, políticas, económicas, sociales, culturales, etc. Inmediatamente, Queipo de Llano se opuso al nombramiento de Franco como jefe del Estado, al igual que Mola. Ambos eran partidarios de nombrarle únicamente generalísimo de los ejércitos. Pero Cabanellas, hundido, aceptada la propuesta, sabía que el poder se le había ido de las manos. Tras una fuerte discusión, los partidarios de Franco se terminaron imponiendo. El 29 de septiembre, de madrugada, Cabanellas, como presidente de la Junta Nacional de Defensa, firmó el decreto por el que se nombraba a Franco jefe del gobierno del Estado español. Franco quedaba con mayores poderes en aquellos momentos de hegemonía de los totalitarismos, con más poderes que podía tener Mussolini, Hitler o cualquier otro jefe de Estado de un paralelismo contemporáneo y quedó sentenciado, quedó hecho así. Se llevó a la inserción en el boletín oficial del Estado como jefe del gobierno del Estado sin limitaciones de ningún tipo. El 1 de octubre, Franco tomó posesión de la jefatura de gobierno del Estado mientras durase la guerra, asumiendo todos los poderes de la España nacional. Era investido generalísimo, general en jefe de los ejércitos de operaciones de tierra, mar y aire. Formalmente, era el nuevo y único jefe del Estado campamental creado por los militares sublevados, siendo su cargo legitimado por el único poder efectivo existente en la España nacional, el ejército. Acababa de ser investido con los poderes de un dictador. Señor jefe del gobierno del Estado español, con profunda emoción por la solemnidad de este momento, en nombre de esta junta que represento, os entrego los poderes de que ella estaba revestida. El día 2 de octubre de 1936, nacía el Boletín Oficial del Estado y se creaba la Junta Técnica del Estado, germen del primer gobierno de la España nacional. En su primer número aparecía el nombramiento de Francisco Franco como generalísimo del bando nacional. La esencia del poder político en la España nacional. Los militares, a comienzos de 1937, habían demostrado que eran capaces de organizar la España nacional. En la España de Franco no se pasaba hambre y todo empezaba a funcionar de forma razonable. Los militares habían marcado con acierto las pautas de la vida cotidiana en la zona rebelde sobre bases de religiosidad, patriotismo, austeridad y compromiso para lograr la victoria. La Junta Técnica normalizó la vida en retaguardia y transmitió seguridad y confianza en la victoria a su población, lo que iba a resultar básico para el logro de la victoria final. El bando nacional tuvo siempre una indudable moral de victoria frente al espíritu de resistencia y el no pasarán que iba a caracterizar a los partidarios del Frente Popular a lo largo de toda la guerra. El siguiente paso de Franco una vez conseguido el poder militar era crear una estructura política autoritaria que consolidase el poder que había obtenido de sus compañeros de armas un poder estrictamente castrense. La España de 1936 no solo necesitaba un jefe militar que ganase la guerra, también necesitaba un jefe político, un caudillo que venciese el conflicto ideológico que enfrentaban las dos Españas. Los militares podían dirigir la guerra y organizar el Estado, pero carecían como grupo de un proyecto político que llegase al corazón y a las conciencias de la población que les era adepta. Frente a la ideología de anarquistas, socialistas y comunistas, la España nacional necesitaba un proyecto de sociedad que se opusiese al modelo utópico de los frentepopulistas. En el otoño de 1936 los viejos partidos políticos del centro derecha y de la derecha, especialmente la conservadora CEDA, habían quedado totalmente erradicados del escenario político de la España nacional como consecuencia de la guerra. Eran tiempos de ideologías heroicas y los viejos líderes conservadores y burgueses eran incapaces de dar a la España nacional el espíritu de combate y de sacrificio que la guerra exigía. Además, para muchos españoles los partidos políticos habían sido los culpables de la guerra, lo que les inhabilitaba. El vacío político que había provocado la guerra fue pronto ocupado en la zona rebelde por dos antipartidos minoritarios existentes desde antes del comienzo de la guerra, Falange Española de las Jons y la Comunión Tradicionalista. Su decidida acción de recluta de voluntarios para sus milicias a las que masivamente se unieron muchos jóvenes derechistas y católicos les convirtió en las únicas fuerzas políticas que podían disputar el poder a los militares en la España nacional. Ahí sabemos y conocemos que estaban las milicias principalmente de Falange y del Requeté. Las juventudes de la acción popular se habían diluido al inicio de la conflagración de la guerra civil y unas habían pasado al Requeté y otras habían pasado la mayor parte de ellas la JAP Juventud y de la acción popular a engrosar las filas de las milicias falangistas. Con la guerra las pequeñas milicias falangistas y el Requeté crecieron enormemente en muy poco tiempo lo que no impidió que el verdadero poder de la España nacional siguiese radicando en los militares apoyados por las masas derechistas y católicas que veían en ellos una vez más la solución de los problemas de España. Requetés y falangistas desde un principio dieron buen resultado en el frente. Eran tropas muy motivadas que fueron adquiriendo una importante experiencia en combate a medida que avanzaba la guerra. Su ideología en la que los valores castrenses estaban muy presentes les convirtió en una materia prima ideal para que los militares profesionales hiciesen buen uso de sus cualidades guerreras. Eran soldados de corazón dispuestos a obedecer a sus mandos muy motivados ideológicamente y además con ganas de combatir y de devolver a sus enemigos las penurias humillaciones y asesinatos que habían sufrido durante los años anteriores al comienzo de la guerra. Pero sus opciones políticas estaban supeditadas a los militares y a la derecha sociológica que vestida con camisa azul o con boina roja prefería confiar en Franco y en sus generales que en los líderes genuinamente falangistas o carlistas. Ni carlistas ni falangistas a pesar de haberse convertido en los dos partidos más importantes del bando rebelde eran capaces de arrebatar el liderazgo a los militares apoyados en los partidarios de los antiguos partidos derechistas. En los militares con Franco a la cabeza radicaba el verdadero poder de la España rebelde. El ejército surgía como la única estructura tanto en lo militar como en lo político capaz de liderar la guerra y la reorganización de los territorios que iban conquistando los nacionales. En marzo de 1937 Mussolini envió a España al destacado jefe de las milicias fascistas Farinacci que propuso a Franco la creación de un partido nacional español bajo su exclusivo liderazgo. Le exhortó a la supresión de todos los partidos políticos y a la creación de una prensa nacional al tiempo que apoyándose en la clase obrera garantizase la reforma agraria la jornada laboral de ocho horas los sindicatos nacionales el seguro de enfermedad y las pensiones de vejez. Para Farinacci la nueva España debía estar regida por un partido autoritario y totalitario. En aquella reunión Franco le dijo a Farinacci que no pensaba contar con los falanquistas ni con los carlistas para la reconstrucción de España y que tampoco le preocupaba la restauración de la monarquía. Primero tengo que crear la nación luego decidiremos si es buena idea nombrar un rey. Cuando terminó la entrevista Farinacci no podía imaginar que unas semanas después Franco iba a seguir sus consejos casi al milímetro. El decreto de unificación Franco jefe político y militar de la España nacional. Franco había sido elegido generalísimo por los militares sin tener en cuenta la opinión de los grupos civiles que les apoyaban. Camisas azules y boinas rojas triple brote del único y auténtico ejército de Franco. Pero era consciente que para ganar la guerra necesitaban el apoyo ideológico y político de los partidos y grupos sociales que integraban la España nacional así como la colaboración militar de los requetes y de las milicias falangistas. A comienzos de 1937 mientras en la España nacional se preparaba la creación de un partido único y autoritario en la retaguardia republicana se vivía una lucha sorda por el poder entre los diferentes partidos y sindicatos que integraban el frente popular lo que dificultaba enormemente su esfuerzo de guerra. Anarquistas comunistas catalanistas trotskistas y socialistas se enfrentaban en su retaguardia con las armas en la mano para lograr el poder en la ya muy exhausta república. Estos sucesos eran perfectamente conocidos en la zona nacional. Franco era consciente de las tensiones existentes entre militares falangistas y carlistas tensiones que aumentaban según se acercaba la victoria. Bueno, yo me acuerdo que en San Sebastián ya liberado San Sebastián en el periodo que va desde la liberación del 13 de septiembre al 19 de abril del 37 que es la unificación en ese periodo de tiempo hubieron escaramuzas entre carlistas y falangistas. Esas escaramuzas eran complicadas. La unidad de la España nacional podía quebrarse igual que ocurría en la zona dominada por el Frente Popular en una lucha interna que supondría inevitablemente la derrota de Franco y sus partidarios. A estas alturas de la guerra resultaba igual de necesario la unidad militar de mando como la unidad política. Y empieza su acción política a través de Serrano Súñer al que le convoca por mediación de su hermano Pablo que era compañero de abogado del Estado y le indica que ve un problema tremendo en la retaguardia de Franco en la lucha entre requetes y falangistas y le llega a decir el caudillo al que no conocía va a ganar muchas batallas pero va a perder la guerra. De ahí nace una inquietud del caudillo que sumido en la guerra no se percataba de los problemas de la retaguardia y le encarga a Serrano que con mi padre elaboren un decreto de unificación y ahí es cuando empieza la acción política de mi padre. Para lograr la victoria pensaban los colaboradores más allegados de Franco que éste se convirtiese no sólo en jefe militar y jefe de gobierno de la España nacional también en líder indiscutible de un nuevo movimiento político que centralizasen al estilo de Alemania Italia o Portugal todas las voluntades de la nueva España que luchaba y que tenía que nacer de la victoria. Pensaban seguramente con razón que en 1937 la España nacional necesitaba el nacimiento de un partido único para garantizar la victoria. Ellos saben que tienen menores recursos tanto económicos como de materias primas para enfrentarse a esa España republicana que es la España rica la España que lo tenía todo tenía los cuatro ases de la baraja la industria el banco de España la flota el mayor número de tropas etcétera saben que la división interna puede producir precisamente la derrota ellos gestionando recursos mucho menos les está llevando a la victoria no pueden jugarse precisamente con la división interna lo que ellos ya están consiguiendo. El 22 de diciembre de 1936 Franco generalísimo de todas las fuerzas nacionales decretó decretó la unificación de todas las milicias nacionales requetés y falangistas básicamente bajo su mando el ejército se hacía cargo de hecho y de derecho de la dirección de todas las cuestiones relacionadas con la marcha de la guerra el control de las milicias falangistas y carlistas a manos de los militares fue mal visto por los mandos de falange y por los de la comunión tradicionalista El 17 de febrero de 1937 se produjo en Lisboa una reunión de mandos de falange con las autoridades de la comunión tradicionalista en que se esbozó un acuerdo provisional que decía La comunión tradicionalista y falange española de las Jons se acuerdan Primero no admitir intervención alguna de terceros en las relaciones entre ambas fuerzas Segundo oponerse a la constitución de cualquier gobierno civil que no esté formado exclusivamente por representantes de ambos movimientos Tercero ninguna de las dos fuerzas realizará alianzas o inteligencia con otras agrupaciones políticas Cuarto este acuerdo subsistirá en tanto dure el diálogo entre ambos movimientos para lograr la unidad Estos tanto los carlistas o tradicionalistas como los miembros de falange llevaban desde hacía meses desde hacía tiempo conversaciones para unificar en una sola y solidaria acción política la necesidad de unidad dentro de las necesidades de dar un sentido político dentro de la guerra civil y a la acción paralela política dentro del nuevo de la conformación del nuevo Estado la necesidad de que se unificaran para una misma una conducción política en el futuro Estado que nacería en el final de la guerra de la guerra civil hacía necesaria una unificación de las milicias del requeté del carlismo del tradicionalismo y de y de falange española la estructura de cómo llevar a cabo esa unificación había se había estado desarrollando con acercamientos disensiones acuerdos razonables dentro de los responsables de las milicias de falange por una parte Manuel Edilla el jefe accidental de falange y por otra parte de Rodezno o de otros responsables del tradicionalismo del carlismo pero no se había plasmado todavía ninguna de ellas pero la realidad era que a ambos movimientos políticos les preocupaba más combatir ganar la guerra que las disputas de retaguardia una actitud que favorecía la decisión de tomar el poder por parte de Franco y sus colaboradores a principios de 1937 Franco comunicó al jefe nacional provisional de falange española de las Jons Manuel Edilla la necesidad de la promulgación de un decreto de unificación de las fuerzas políticas de la España nacional que terminase con las rencillas y pugna por el poder entre las diferentes ideologías de la zona rebelde en aquellos momentos lo principal era ganar la guerra Edilla una figura de segunda fila dentro del falangismo no manifestó inicialmente ninguna resistencia a los planes del cuartel general del generalísimo Edilla declaró el 6 de enero de 1937 a arriba España la tendencia a la formación de una fuerza única es innegable creemos que esto se producirá al asimilar falange española aquellos puntos del tradicionalismo que sean compatibles con las necesidades del momento cuando Franco le habló de la unificación Edilla pensó que sería la falange el partido que absorbería ideológica y organizativamente al resto de la España nacional los falangistas no pensaban en unirse con los carlistas sino en absorberlos a cambio de algunas concesiones ideológicas aceptar la monarquía tradicional y de darles algunos pocos cargos en el nuevo partido único sin ser plenamente consciente de lo que hacía Edilla se prestó a colaborar con los planes de unificación política que se preparaba en Salamanca sin atisbar que en los mismos se contemplaba la desaparición formal de la falange por su parte el jefe carlista Falcón de si se opuso abiertamente a la unificación pero se le ofreció elegir entre un consejo de guerra o el destierro teniendo que marchar a Portugal Falcón de si comprendió que el decreto de unificación era la muerte en vida de la comunión tradicionalista y es que el carlismo había recibido de la segunda república que era enemiga suya toda clase de heridas multas prisiones clausuras en fin de todo pero eran heridas parciales a sus dirigentes o sus miembros pero no eran heridas vitales a sus órganos vitales la comunión tradicionalista como ente jurídico siguió viviendo hasta que empezó la guerra la república no atentó contra la comunión tradicionalista atentó contra afiliados a la medición tradicionalista a los cuales les llevaba debajo del agua con multas con cárceles con historias pero la entidad filosóficamente no fue atacada por en cambio llega a Franco y Franco le infiere una herida mortal de necesidad que es que la disuelve en el decreto de la unificación y dice queda disuelta la comunión internacionalista bueno entonces se queda disuelta la comunión internacionalista entonces usted le hace un daño metafísico al ser no a los accidentes de los afiliados sino al ser y claro eso fue gordísimo ¿verdad? eso fue gordísimo el decreto de unificación 19 de abril de 1937 el final de este proceso de concentración político y militar en manos de Franco y de sus partidarios fue el decreto de unificación del 19 de abril de 1937 la España nacional tenía que dotarse de una identidad ideología y proyecto político que no podía ser heredero de la caduca España de Alfonso XIII comenzó así un proceso de fascistización en sus aspectos más visibles aunque no en su verdadera esencia el poder siguió en manos de la derecha aunque ahora adoptando claros aires autoritarios la España de Franco adoptó el saludo romano brazo en alto pero no el extremista programa social de la falange Franco con apoyo de su cuñado Serrano Suñer y de los más decididos partidarios del generalísimo prepararon en Salamanca la unificación Serrano Suñer tenía en la cabeza cómo debía ser ese modelo de partido único él es el cuñado del general Franco también había sido amigo personal de José Antonio Primo de Rivera tenía un enlace desde luego con los segmentos del partido mayoritario de la derecha de la CEDA en la cual él había sido diputado por la CEDA por Zaragoza por lo tanto Ramón Serrano Suñer él tiene la imagen cómo debe ser un partido único que responda un poco a esos intereses de una derecha autoritaria bastante tradicional y católica pero con una estética muy del estilo moderno de tipo fascista que se estaba desarrollando en aquella época en el continente europeo habla mi padre con Edilla Ramón Serrano Suñer habla con el conde de Rodezno tradicionalista y cuando llegan a un entendimiento sacan el decreto Serrano prepara el decreto de unificación y le pide incluso ayuda a mi padre para que le dé nombre a ese decreto a esa organización y de ahí sale Falange Española tradicionalista y de las Jons en donde estaba todo el tema de Falange de las Jons y el tradicionalismo convencen a los tradicionalistas que como va en el centro acepten el nombre aceptan el nombre y entonces Edilla convoca un consejo nacional de la Falange y eso es el 16 de marzo del 36 para hablar del tema que ya ha tratado con Serrano y que iba a salir en el decreto de unificación hay una rebelión de los jabalís de la Falange como es Aznar como Sancho Dávila en fin una serie de ellos pero Edilla tira para adelante y se promulga el decreto de unificación que si no recuerdo mal es el 19 de abril de 1937 y aparece en el balcón del Palacio del Obispado donde vivía Franco junto a Franco Edilla aclamado por el pueblo en Salamanca Edilla salió al balcón en Salamanca junto al nuevo Caudillo revalidando con su presencia el agatamiento de la Falange a la unificación política ordenada por Franco y por sus más estrechos colaboradores aquel día se dieron los primeros pasos para constituir un estado con aires totalitarios en España nacía Falange Española tradicionalista y de las GONSE nacía por decreto ley el partido único que iba a estructurar política y socialmente la España nacional nacía un movimiento político del que Franco se iba a convertir en Caudillo y con el que se pretendía amalgamar las dos ideologías más importantes de la España nacional Falangismo y tradicionalismo junto con el resto de valores que formaban el ideario de los sublevados el 18 de julio de 1936 con el objetivo de formar un único movimiento político no fue una cosa absolutamente indispensable hubiera sido posible mantener por ejemplo los dos partidos de Falange y también la comunidad constitucionalista como partidos separados y esto no habría probablemente intercedido mucho en la conducta de la guerra pero Franco sí que había adoptado el modelo de estado de partido único y por eso fue un paso lógico dentro de este concepto de estado que él había adoptado hace solamente algunos meses Resistencia en la retaguardia rebelde al decreto de unificación Ninguno de los dos grandes partidos de la zona rebelde a pesar de contar con importantes milicias hicieron algo para impedir que el decreto de unificación promulgado por Franco se convirtiese en realidad las unidades de milicias falangistas que estaban en el frente sopesaron la posibilidad tras hablar con los jefes militares de los tercios de Requetés de abandonar el frente y marchar sobre Salamanca pero prefirieron seguir luchando contra los rojos antes de convertir la retaguardia nacional en el campo de batalla de una nueva guerra civil el decreto de unificación había triunfado algunos sectores del carlismo intentaron oponerse al decreto de unificación pero el conde de Rodezno y los carlistas navarros forzaron que los tradicionalistas aceptasen la unificación por considerarla necesaria para ganar la guerra Franco y sus colaboradores controlaban el ejército lo que era tanto como decir que tenían en sus manos el verdadero poder nadie en la España nacional quería provocar una guerra civil entre milicias y ejército que llevaría ineludiblemente a la derrota los tercios de Requetés y las banderas de Falange que combatían en el frente no se movieron en cuanto a la unificación de los dos partidos Falange y Requeté se puede decir que el jefe en funciones de la Falange Manuel Edilia sí que era partidario pero según sus condiciones es decir que en las semanas anteriores los directores tanto del carlismo como del Falange se habían dado cuenta de que sería necesario tener alguna clase de organización única en cuanto a partido político en la zona nacional alguna clase de unión de fuerzas pero cómo lograr eso naturalmente todos querían hacerlo desde su propio punto de vista entonces con respecto a Edilia creía que sí pero con una función más o menos autónoma para el mando de Falange y no meramente según las directrices de Franco de ninguna manera no les gustó de ninguna manera otra cosa es que se aguantaran porque estaba en el ánimo de todo el mundo que primero que nada había que ganar la guerra segundo que además de que sinceramente tenían que aplicarse a ganar la guerra dejando cualquier otra cuestión aparcada es que también no se podían oponer porque cualquier oposición que hubiera habido hubiera pasado inmediatamente a un consejo de guerra y hubiéramos visto es decir que amotinarse contra la unificación era comparecer en un consejo de guerra fulminante que podía acabar con un fusilamiento como estuvo a punto de pasar con Edilia y con y con todos los de Salamanca del paquete ese de Salamanca porque claro por parte de Falange también hubo sus resistencias a la unificación dijeron pero ¿quién es Franco para disolverlo? Edilia y todo esto dijeron no, no yo soy el jefe nacional de Falange y a mí no me disuelve más que la Junta Suprema de Falange Española de las dos aunque ese señor le hizo frente y le hizo frente y por poco lo fusila los falangistas inicialmente pensaron que el decreto de unificación les entregaba el poder pregonaban a pleno pulmón por Salamanca Franco es el hoy nosotros somos el mañana recordaba Dionisio Ridruejo no resistió nadie ni Edilia y sus amigos ni los triunvidos ni las duras milicias castellanas ni los agresivos andaluces ni los gallegos innumerables el espíritu de la guerra era absorbente y ahora lo veíamos neutralizante aunque la palabra suene a paradoja se luchaba se luchaba por vencer para qué más con la unificación de Falange Española tradicionalista de las Jons desaparece naturalmente la idea de un proceso revolucionario deseado y querido por parte de los falangistas se diluye también el tradicionalismo y el carlismo y lo que surge es el franquismo puro en este sentido en este aspecto no Fed y de las Jons se puede decir como que es un partido fascistizado pero no era y por lo tanto es un partido en donde triunfa en sí un concepto de la derecha fascistizada en aquellos tiempos es española Fed y de las Jons no es un partido desde luego fascista aunque había muchos elementos que sí se declararon fascistas dentro de Falange Española Nace Fed y de las Jons Cuando empezó a estructurarse el nuevo partido único los falangistas vieron cómo las cosas discurrían de una manera distinta a lo que sus líderes esperaban Mi padre lo que pretendía al nombrar al nombrar al darle el nombre de Caudillo es que no era una militarada el levantamiento que no era un alzamiento militar era un alzamiento con un contenido nacional político y no solo militar sino que el alzamiento el alzamiento del 18 de julio el que inicia Francisco Franco bueno con general Mola pero vamos que en Caudillo que en Cabeza Franco es un levantamiento contra la forma de proceder de un gobierno de los crímenes que estaban cometiendo de las tropelías y de la introducción del comunismo en la España católica con unas tradiciones y con unos principios y por eso de ahí viene el nombre que sugirió de Caudillo Franco Franco se convirtió en el Caudillo indiscutible del bando nacional la mayor parte de los falangistas se sumaron abiertamente al nuevo partido único al igual que una parte del carlismo aunque algunos falangistas al ver que las cosas no marchaban por donde ellos habían supuesto intentaron resistir pero ya era tarde fueron detenidas por oponerse al decreto de unificación 1521 personas mayoritariamente falangistas de las que 288 fueron condenadas a penas de cárcel entre ellas 49 a cadena perpetua por su oposición a la unificación aunque con el paso del tiempo fueron amnistiadas en cuanto al decreto de unificación de los partidos la inmensa mayoría de los falangistas sí que aceptaron los resultados de esta unificación no siempre con la mejor voluntad pero no disponiendo de una alternativa muy práctica en cuanto a una oposición activa había muy poca había algo algo aproximadamente dos centenares de falangistas fueron detenidos por actitudes de rebeldía ninguno fue fusilado y casi todos fueron puestos más tarde en la libertad después de poco tiempo el que sufrió más fue el propio Manuel Edilia que no se rebeló pero que no aceptó el puesto inferior en el partido que le asignó Franco Franco había sido dispuesto a dar Edilia entonces una cierta categoría dentro del partido pero en un nivel bastante inferior no como ningún jefe y Edilia se había sentido algo ultrajado por esto y no aceptó el cargo que fue tomado por Franco como acto de rebelión de rebelión militar y fue necesario entonces según parece la intervención de Serrano Suri de hacerle para evitar el fusilamiento de Edilia y su confinamiento pero en condiciones bastante duras por varios años y luego más tarde después de la guerra mundial también estuvo puesto libertad el 22 de junio de 1937 FED de las Jons abría las puertas a sus nuevos afiliados los jefes y oficiales del ejército los falangistas y miembros de la comunión tradicionalista fueron obligados a alistarse por orden gubernativa nació un partido nuevo totalitario y único que aspiraba a organizar la vida política de la España nacional mientras tanto en el frente las tropas nacionales iban de victoria en victoria y Franco construía una estructura política que le permitiría seguir en el poder hasta 1975 El régimen de Franco nació como un estado autoritario que nunca aspiró a ser totalitario pues falange española tradicionalista de las Jons nunca quiso ni pudo apropiarse y sustituir al aparato del estado Fue un instrumento en manos de Franco y del sistema atípico surgido de la guerra El aparato del estado siempre fue más fuerte que el partido único Franco logró conservar el poder hasta el mismo día de su muerte ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.